El mensaje es un mensaje tranquilizador, porque Misiones lo que hace son tomar medidas preventivas en todos los aspectos. En esto fuimos extremadamente responsables en el cuidado y en la protección de todos. Y pusimos a disposición de la ciudadanía y a disposición de todos los misioneros las herramientas que corresponden a cada caso. Hemos tomado aún, teniendo en cuenta que no hay ningún caso en la provincia de patología respiratoria relacionada con el coronavirus, hemos tomado todos los recaudos, siendo una provincia donde ingresaron hasta hace unos días miles y miles de turistas de todo el mundo. Es una provincia que ha despertado la alarma en la Argentina en varias oportunidades, con mucha responsabilidad y los casos han dado hasta ahora todos negativos. Y también somos una provincia que estamos trabajando para tratar de disminuir los casos del dengue, que es una enfermedad vectorial, que se comporta de otra manera. Ustedes vieron, estos operativos de la termoniebla, de la limpieza de los lugares comunes, de la limpieza de las escuelas, de la fumigación, son operativos para tratar de disminuir la influencia del vector, del mosquito. Entonces es una cuestión de responsabilidad social, mutua, compartida. En el caso del coronavirus también requiere de una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque si hoy nosotros no tenemos ningún caso, los casos van a venir de otro lugar. Y esa persona que viene de otro lugar debe ser solidaria y responsable. Y barra responsable, no irresponsable. De saber que viene de un lugar de circulación viral y debe atenerse a los protocolos que indica el esquema sanitario. O sea, el resguardo en su lugar, muchos le llaman cuarentena, bueno, el resguardo en un lugar tranquilo, seguro, sin contacto con personas a las que pueda contagiar. Si nosotros tomamos esa responsabilidad, no tenemos por qué entrar en una cadena de desesperación. Porque depende de nosotros, depende exclusivamente de nosotros. Desde la política hemos tomado las decisiones con tiempo anticipado. Para que justamente en un patio como este, donde se juntan 500 chicos, 400 chicos, 300 chicos a las 7 de la mañana, no tengan que estar en este tiempo de riesgo, de riesgo de tener dengue o de riesgo que podamos también tener alguna otra patología, como el coronavirus, disminuimos los riesgos. Hoy los riesgos están disminuidos al mínimo desde la política. Requerimos la responsabilidad de la sociedad.